Hola, en este video voy a explicar el método substring en Java. Para eso estoy utilizando la i de NetBeans. Voy a abrir un nuevo proyecto. Java Application, le voy a poner un tutorial. Le voy a dar Finish. Mientras se carga esto, voy a explicar lo siguiente. Tenemos aquí dos palabras. Hola, mundo. Es una cadena de caracteres. Entonces, ¿cuántos caracteres hay? Cero, uno, dos, tres. Entonces, el espacio también cuenta. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son diez caracteres. Del cero al nueve. Recuerden que el número cuatro viene siendo el espacio y también cuenta. Pero, ¿qué pasa si queremos nosotros extraer una parte de, pues, de esta cadena? ¿Qué pasa? Bueno, para eso, siguiente programa voy a borrar estos comentarios. Entonces, supongamos que yo quiero extraer de esta cadena, quiero extraer, quiero quitarle un, una letra. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Pues, primero vamos a declarar, ¿no? Bueno, esa cadena es del tipo string. String me la voy a llamar cadena. Y contiene dos palabras. Hola, mundo. Ahora, para mostrar la nueva cadena, es decir, la subcadena de esto, viene siendo hola, mundo. Sin la O, viene siendo una subcadena, es decir, una parte de esa cadena. Ahora, voy a declarar una variable del tipo string llamada subcadena. Para mostrar la nueva porción de esas dos palabras a las que le quité la letra O. Entonces, voy a poner subcadena es igual a cadena con el punto, estoy llamando el método. Método substring, es decir, para extraer una parte de esa cadena. Cero cadena punto length. Aquí con esto estoy diciendo que de cero, es decir, con el punto length, estoy diciendo el tamaño de esa cadena. O sea, el tamaño que tenga. Menos uno. Es decir, le estoy quitando uno a esta cadena. ¿Sí? Entonces, ahora necesito mostrar eso. Entonces, voy a poner la subcadena es más subcadena. Entonces, voy a correr el programa. Me tiene que aparecer esta cadena, pero sin la letra O. Fíjese, aquí dice la subcadena es hola, mundo. Pero, ¿qué pasa si yo le quiero quitar otro carácter? Entonces, la subcadena es hola, mundo. Si le quiero quitar cinco, pues voy a extraer la palabra mundo, ¿no? Son cinco letras. Me va a aparecer nada más hola. Ustedes se preguntarán, ¿y para qué se hace esto? Pues tiene aplicación. Se puede utilizar en varias cosas. Por ejemplo, para borrar caracteres. Entonces, cuando ustedes quieran borrar algo con un botón, entonces necesitan extraer elementos de esa cadena. Entonces, ahora otra explicación. De otra manera lo voy a hacer.